Vamos a empezar ya el final de este torneo. La primera ronda, a por ellos. Cuanta tensión. Sale al campo, por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando, el primer encuentro de la primera ronda del torneo de finalistas. Por un lado tenemos a Nishino recomendada por el mismísimo campeón, y por el otro tenemos a la experta en tipo aguacate, la ola embravecida. Veo que te has vuelto mucho más fuerte que cuando nos enfrentamos en el estadio de Amura. No esperaba menos de alguien recomendada por el imbatible campeón, vaya ojo tiene. Pero tú ni eres la campeona ni lo serás, porque pienso venceros a ti y a Lionel. Esta vez no voy a subestimarte. Con la fuerza de la energía de Dynamax, la corriente de mi Pokémon te arrastrará hasta el fin del mundo. La líder de Financio Kati se desafía. Vamos. Mi corriente va a arrastrar a tu equipo, pobre Sonya, que excepción te va a llevar. Batería, salto. Eh, más rápido. Me escara mucho. Puro. Pero bueno, este tipo eres tú, no eres agua. Oh, esto es muy malo, eh. Retirada. Retirada. Por qué cambio, queremos. Batería y asalto. Hasta luego. ¡Farvá! No sé qué tipo es, tío. No, planta no la aceptaba, casi. Bueno, era normal. Pecero ojo agudo. Crítico. 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 Adelante, Glaceon. Estás donete, amigo mío. Me empieza a llover. Este es super efectivo por los dos tipos. No, hasta luego. Me toca, Inteleo. Me toca, Inteleo. Me toca, Inteleo. Me toca, Inteleo. Pues tajo aéreo. Hidroarillete. Qué rápido es, ¿no? Más rápido que este. Ênn, a todo. Le pone un trezaura a todo. Pero tranqui, o sea. Hidro ariete Hala se acabo y aunque esté un poco en desventaja sale Cinderace a Dynamax y Faser me queda solo un Pokémon, mejor dicho, este es mi último a hacer la manga Dynamax Maxific Lon el público hace la ola, pero tú harás un océano me pone a dos patas pues toma Maxific Lon uy uy lo veo negro no es muy eficaz cualquier roca aquí tienes un regalito, todo para ti cicatrampa roca curo uy 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 tengo que eficaz todo pues Maxignición prefiero el shoot the ball to me toma doy tonete 200 cinderace ¡nooooh! le toca a Larbo Pues le toca a Tarbo ¡ya! ¡ya! ¡ikke! ¡ya! 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 ¡ya todo el todo si hemos ganado no están debilitos polinesios mal el ataque especial te has defendido de nuestra oleada de ataques como si nada ha sido una victoria aplastante y la victoria es para Nicino que vence a Katy por segunda vez tienes una presencia intimidante no he sido capaz de vencerte ni usando la energía Dinamax ahora que lo pienso Sony hablaba muy bien de ti y de tu talento tal vez si hubiese tenido en cuenta lo que decía no me encontraría en esta situación ahora todo Galar tiene la mirada puesta en ti tu deber ahora es ganar a tus oponentes y llegar hasta la final y con esto concluye el primer encuentro el segundo encuentro empezará en breve ostras Nerio ha ganado al de fuego bueno y Roy al de planta y a ganar en lucha al roca bueno como tocaría ¿no? en la primera ronda meto contra el Judit no 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 no